La artista visual Denise Poulsen posee una gran capacidad creadora desde su lenguaje visual. No solo es excelente pintora, sino que aborda con la misma calidad otros soportes y formas que la llevan a canalizar ese río que nace desde su ser imaginativo. En el que tiene muy definidos los actores de sus obras. Por lo general son personajes con cierto existencialismo y una mirada frontal, abiertamente dulce, afectada por la melancolía que pareciera decirnos que es una tristeza accidental. Paradójicamente, porque es como que algo les ha sucedido en el último segundo en que venían de una fiesta, de una charla amena, y que se ha interrumpido por no sé qué. Es como un oximorón plástico, porque la atmósfera en que se ambientan los personajes, perros, gatos, figuras o homorfas, puede ser un escenario de la más diversa índole, urbano, recintos cerrados o al aire libre. No tienen el espíritu que pareciera embargar a los coloridos seres. Esa dicotomía conceptual de las obras del artista genera una tensión plástica muy interesante, asociada por cierto a una muy buena técnica, oficiosa en el hacer. Hay un sentido del color que fluye limpiamente, pero que también es muy acertado por la frescura que imprime a los personajes, y el escenario en que están representados. Estos dioramas plásticos que llevan a la imaginación del espectador a lugares diferentes, son de una riqueza que hace florecer el campo mental del observador, y eso es una cualidad que se debe resaltar en la obra de Dennis Paulson, que desde la leve melancolía y el cromatismo atmosférico nos logra conectar con las emociones, esas extrañas energías que se han ido apagando con el frío de un mundo gris, descomunal, dolorosamente pragmático. Estamos junto a Dennis Paulson West, destacada artista, joven artista nacional, con carrera iniciada dentro de lo que es lo más formal en la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar. Tú también tuviste experiencia en Argentina, en Buenos Aires. Sí, ahí me fui a estudiar la licenciatura y pedagogía en paralelo. Claro, a mí, cuando yo conocí tu trabajo, bueno, nos pasó una cosa curiosa, ¿te acuerdas que yo te conocí en persona, pero nunca asocié tu nombre a tu trabajo? Eso es una curiosidad, porque cuando tú me dijiste que eras tú, la persona con la que ya habíamos conversado y no habíamos... mi mala memoria había fallado respecto a hacer el enlace de tu trabajo como artista. O sea, yo cada vez que lo veía en Facebook o había visto imágenes en otros lugares, me parecía muy interesante, me gustaría conocer a ese artista. Y estábamos más cercanos de lo que creíamos, o de lo que yo creía en eso. Entonces, la entrevista un poco va por ese lado para conocer más de tu trabajo, que yo te decía, a mí me parece interesante porque lo encuentro muy singular dentro de la escena chilena. Incluso de la escena latinoamericana, te diría. Porque son personajes muy propios, con historias propias, que incluso llegan, yo sentiría que a tener vida propia los personajes. Yo también, pues tienen vida propia. Claro, como que pueden llegar a vivir y existir esos personajes, como que uno se los encuentra por ahí. tienen un aire porteño, no por Buenos Aires, sino por un aire porteño de acá del local, ¿no? Bueno, yo viví cerca de 15 años en Valparaíso. Así que estudié en la escuela y luego me fui a vivir ahí. Estuve cerca de 15 años viviendo en Valparaíso. Entonces, siento que siempre hay como algo del puerto en los cuadros. Hay mucho siempre. Y bueno, después me fui a Buenos Aires, entonces como que seguí en esta cosa del puerto. Entonces, sí, hay harto de puerto, yo creo. Que mantengo como dentro del imaginario, a pesar de que ahora estoy como en la ciudad. Yo creo que sí, mantengo como ese imaginario de puerto, de los personajes también. Que para mí era la gente que yo veía en la calle, porque yo vivía ahí cerca de Plaza Chao, en el Valparaíso. Entonces, era ver a todo el personaje de la gente que estaba en los prostíbulos, en el mercado, en los bares, en la plaza. Claro, pero esos personajes tienen un... Estos personajes, yo diría que tienen... Cuando te digo que tienen vida propia, porque tienen un carácter esos personajes. Que tienen una emocionalidad que a veces está marcada por la tristeza, otra por la candidez, otra por la alegría. Pero cada uno, más allá de esas expresiones, tiene como que uno le podría dar un nombre al personaje. Como que ese personaje podría habitar en un cuento, podría estar en la vida real. Entonces, por eso te digo que yo creo que como que van naciendo esta escena, que tu trabajo tiene mucho de escena, ¿no? De escenario, de puesta en escena. Sí, bueno, me encanta también mucho lo que es el teatro, el cine y todo eso. Y la mayoría de mis personajes yo creo que son reales. O sea, muchos son... Yo, de hecho, pinto mucho mi pareja, mis amigos, los animalitos que nos acompañan, personas que a lo mejor quizás no las conozco directamente, pero formaron parte de un momento, de un viaje. Y esos son los personajes como que tomo ese personaje real y luego le doy como el cuento que yo me imagino también. Que yo quiero, que yo pienso que ese personaje puede vivir. Y eso, yo creo que son bastante reales en ese sentido. Mirá, ese sentido... Un poco de escenas reales. Me gusta, me gusta también el tema de esto de las escenografías también. Hago mini teatro, mini escenografías, mini casitas. Sí, sí, eso también te lo voy a preguntar. También te lo voy a preguntar. Mira, vamos, empecemos con unas preguntas y... A mí me gusta igual que se vaya desarrollando la conversación, pero es para no reiterarme en... No, dime no. Para no reiterarme en el diálogo, porque si no, voy a poder quedarme en el... Si quieres que te vaya mostrando algo, alguna obra, algo, tú me dices. Es que la entrevistadora ha preparado un material, entonces te va a ir preocupando. Tengo un momento en cuarentena, hice un mural acá a la entrada de mi casa que me gustaría mostrarte también. Ah, no, súper, súper, súper. Bueno, tú estudiaste en Viña, como conversábamos, el aire porteño te marca en el Pacífico y en el Atlántico. Además, dos ciudades que tienen bastante en común, que es la Vía Nocturna, que se destacan por... En Buenos Aires también está ubicado en La Boca. Así que era como muy interesante. Ah, Caminito. Era bien fuerte también. Sí, por supuesto. Y eso marca las características de las personas que viven en el puerto. Y Buenos Aires, que tiene esos aires de... ¿Cómo se llama? Esos aires europeos que alcanzaron a Argentina, que hoy día ya no los tiene muchos, pero que... Pura, todo. O sea, a mí me encanta Buenos Aires. Una ciudad muy, muy bella. Muy buena gente. Yo tuve cerca de cinco, seis años allá. Creo que desde el 2005, 2006, por ahí ya me fui. Y maravilloso todos esos años. Los disfruté mucho. La arquitectura, la cultura, y tantas cosas que hacer. Tan entretenido también. Sí, por eso te digo, tiene mucha... Es como al paraíso en ese sentido, porque no es una ciudad estática que haya que buscar, sino que uno encuentra inmediatamente... Son ese tipo de ciudades que no hay que escarbarlas, hay que ir nomás, ir y disfrutarla. Porque son... Porque los personajes también tienen... O sea, la gente que vive ahí, sobre todo en Buenos Aires, los tipos de los cafés, no sé, el Teatro Colón, todo eso ya... Lo que tú dices, el Barrio La Boca, ir a La Recoleta, que tiene... Sí, yo mucho lo invento, por eso te digo, me gusta más como vivir también un poco. Y de ahí ir sacando, porque mucho lo invento, yo siento que voy como capturando estos personajes, estos momentos, estos instantes, tal cual la escenografía, los espacios, los cafés, los sedes... Claro, pero ese es el rol del artista, porque el artista... ¿Qué es lo que hace diferente a un artista, a una persona... No lo estoy llevando a un carácter mesiánico, sino que... ¿Qué hace distinto a una persona, a un artista, y a un buen artista, es que puede captar aquello que lo... que la gente en general no logra ver, digamos, en el detalle, en la observación, en lograr capturar hasta los aromas, porque tu trabajo tiene eso, aroma. Sí, 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 de hecho me gusta mucho el tema también de los aromas y todo. Claro, aparecen, aparecen por lo... Por cómo están estructurados. Los que nos dedicamos a este trabajo plástico también, igual siempre estamos como mirando, o sea, observando, un poco más atento quizás, con el ojo más atento. Claro, porque está más educado, porque... Pero tenés el ojo más atento. Yo creo que quizás en la música puede pasar algo similar, que también estás con el oído más atento, no sé, hay diferentes áreas. En mi caso yo creo que los plásticos estamos como un poco más... más atentos a eso, a mirar la escena, a fijarse en el rincón, en el detalle, en la ropa, no sé, en la expresión del rostro de alguien en un momento. Claro, claro. Ver, ver, verlo... Bueno, verlo... No necesariamente lo de ellos, pero ver, ver eso que puede caracterizar a alguien y que uno dice, ah, ese personaje, mira, que va caminando ahí, que va con un gorrito, no sé, alón y un diario, o está sentado en una plaza con las piernas frutadas y hay un gatito al lado. Esas cosas que para el común denominador son casuales, que no tienen mucha relevancia, tú lo tomas y lo ennobleces. Y ese es el valor que tienen los artistas, o sea, ennoblecer aquello que no... que tiene un valor, pero que no logramos captarlo. Entonces, es como los rostros... La otra vez conversaba con Jorge Brasmayer, es... es... relevar a... a las personas, ¿no? Que... a llevarla a un lugar que... en que su... su rostro, los surcos de su rostro, los ojos, los detalles, son importantes. Son importantes. por eso lo ve el ojo del... del... del artista. Denisse, ¿qué referentes te llamaron la atención antes de vincularte directamente con... con el mundo del arte? No te lo digo desde la escuela, pero puede haber sido a lo mejor en algunas experiencias que tú tuviste, que tú ibas y te encontrabas con... te encontraste, no sé, con... con la escultura de Rodán que está ahí en Viña y que nadie sabe que es de Rodán. Fuiste... No, la verdad que no... No, yo me fui... o sea, me fui vinculando con el arte ya desde la escuela, solo desde ahí porque anteriormente no, mi papá, como te decía, trabajaba en... era un funcionario público, mi mamá en la casa y nosotros vivíamos también fuera de Santiago, en los ochenta, que tampoco había ni internet, ni nada, entonces mucha información yo de arte no... no tuve directamente, no... tampoco familiar, es mucho mi abuela, sí, era... hizo unos dibujos pero tampoco se dedicó a eso, eh... de lo formal y no... yo creo que por eso mis referentes no fueron anteriores a la escuela, así que no, que cuando entré me maravillé con este mundo, me encantó, sentí que podía hacerlo también, que... que me salía más o menos bien, que me gustaba todo lo que pasaba ahí, que quería seguir investigando, entonces... y de ahí me fui quedando, estudié muchos años, como te dije, en la escuela de belleza arte después me fui a Argentina, como que me gustó este mundo también de... de entender el arte desde adentro, vivirlo, emocionarme, sentirlo y entenderlo, también desde... desde la formalidad, del estudio, desde todo eso. ¿Tienes que te metes una casita que hice con reciclaje? Por supuesto, vamos. Mirá, voy girando, acá tengo la parte que estoy haciendo ahora, que es con el tema de las casas, y esto está todo hecho, esto participó en una exposición de reciclaje. Ay, eso es como un faro, ¿no? Es como, claro, pero es una ventilación de cálifón, ¿se ve? Ya. Arriba tiene, esta es una tapa de la cocina, estos son tubos de cartón, estos de abajo eran unos patrones de bordado que utilizaba mi mamá, los corté en cubitos, entonces resina, quedó como un piso, entonces, tapándome esta escenografía, mirá, raíces que voy encontrando, maderitas, y a su vez los collages también. Esos son los cartones, esos son los cartones corrugados de las cajas, ¿no? De las cajas, sí, todo este material reciclado, viste, con palitos de maqueta, pedazos de periódico, como que estoy trabajando artes aparte, y también el trabajo de los collages, de los collages. Ajá. Estos son con pedazos de papel, hilos. No, súper interesante esas composiciones. Esos son como las del barrio de la boca. Sí, como te decía, siempre hay un poco, yo siento del imaginario del puerto, ¿no? Sí, a mí lo que me gusta en ese descubrimiento tuyo, de lo que estaba viendo de la lámina, si las podemos ver de las láminas, las láminas de las casas. Las láminas que están, los papeles. Sí, sí, porque es súper interesante la relación que tú haces composicionalmente ahí. Porque, porque no es, no es plano, es plano, pero tiene un sentido volumétrico, o sea, es como, es como, es como que trabajaste dos o tres planos ahí. O sea, primero hay una casita delante, hay una ventana. ¿Viste? Y esto lo voy haciendo todos así con... Entonces, te hago referencia a eso porque es la... es interesante la atmósfera que has creado con las tonalidades de los cartones. Porque no es el collage que uno pueda decir el collage de la composición, con... No, aquí hay... Aquí hay una idea de volumen. Y sobre todo trabajar ahora también, lo que tú decías, con los materiales que tenemos. Entonces, ahí están todos... Estos son todos trozos de cajas, ¿viste? De papeles. Con los mismos cafés formar diferentes sombras. Claro, por eso te digo que es interesante esos, me parecen súper interesantes para la experiencia en general de la gente que quiere hacer crear cosas. porque tú estás trabajando planos ahí, planos de composición. Entonces, hay un fondo, hay una estructura que está en primera instancia, pero también hay diferencias tonales que son importantes porque eso también va generando una ambientación. A lo mejor, yo no sé si lo piensas tanto, pero va dando ese resultado. Sí, tal cual. Y esta también tan inspirada, o sea, todas, de hecho, esta es mi casa, esta es la casa de atrás de mi barro, y esta es mi casa con la pata de mi gatita y todo. Y ahora que hice lo mismo, lo mismo que te contaba un poco de las personas o de estos personajes, me pasa con las casas, o sea, todas estas son casas que yo he visto, que me llamaron la atención en algún momento. Ahí está. y ahora como que me enfoqué un poco al tema acá del barrio porque se ha visto bastante invadido por el tema de las inmobiliarias y todo eso. y han aparecido muchas de estas casas que son casas del 1930 donde estoy yo ahora. Claro, las casas de Ñuñoa, ¿en qué parte de Ñuñoa estás tú? Ñuñoa, cerca de Pedro Valdivia, estoy cerca de la universidad también. Ya. Ahí te voy. Ahí volví. Acá estoy. Ya volví. Oye, muchas gracias por esta entrevista para Casa Autónoma de Arte y Cultura de la Universidad Autónoma de Chile. esto para nosotros es muy importante porque nos hace mantener viva la continuidad de lo que hemos tratado de desarrollar desde Casa Autónoma que tú conoces del trabajo que hemos querido entregar a la gente de manera lo más afectiva posible con la única finalidad de que el mundo artístico esté presente yo siento que una de las cosas que hay en la escena en la escena pictórica y artística chilena es que está muy vívida pero no no está no está tan tan a la mano pareciera ser y nosotros tratamos de que esto de que esto vaya creciendo siempre que que vayan los niños que vayan los niños de colegio tratamos siempre que vayan a a Casa Autónoma ellos tienen no sé la universidad no fabulosa tu gestión Jorge encuentro que de hecho es de un equipo es de un equipo que como yo soy la cara visible encuentro que es muy entretenido todas las actividades lo sigo voy también a su exposición y todo así que encuentro que tienen están haciendo muy buen trabajo se nota y agradecer este espacio también porque para nosotros los artistas también es importante poder contar con estas nuevas plataformas digitales y todo así que agradecer gracias por mostrar acá mi trabajo por la invitación muchas gracias a ti Denise fue una entrevista muy grata muy 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 colorida uno yo me quedo como con la sensación de 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 tango de de ir a escuchar bolero a un al Jota Cruz me 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 gusta mucho el bolero entonces como me 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 en Argentina la cosa de la bohemia lo 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 elegante también lo elegante esa es un poco la idea no como mantener eso también de que de que sea se perpetue también esas ganas de conocer de visitar de qué pasó ahí de todo eso sí pero pero en serio que 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 todas estas imágenes tuyas hacen hacen como es como un golpe al al imaginario porque o sea pienso por ejemplo en la canción fin estampa de de chabuca granda por la por la veredita alegre paseas digamos y un personaje que esa canción chabuca granda la hace a su papá fin estampa porque va por la vereda perfumado de magnolia rociado de margaritas tu fina estampa paseas y eso y entonces por eso te digo que lo tuyo que tu trabajo en ese sentido hace volar la imaginación no se queda no se queda solo en 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 la apreciación de la obra sino que te lleva te lleva a otro lugar y eso se agradece y y y lo destaco mucho así que muchas gracias nuevamente y espero que nos podamos encontrar a la vuelta la pandemia y podamos ahí estar Articultura muchas gracias muchas gracias chao Chau